¿Qué onda amigos? El día de hoy salieron nuevas misiones, misiones de Salta Islas y vamos a ver que tenemos bastantes recompensas con bastante experiencia y aparte cosas gratis, ya sean sprays, alas delta, bastantes cosas dirás, ¿cómo se hacen las misiones de Salta Islas? Bueno, cada una se hacen modos de juego distintos si nos vamos a los modos de juego que tenemos aquí, hay un apartado exclusivo que se llama Salta Islas que es esta parte, como ven, hay distintos modos de juego y en cada modo de juego tiene su propia misión lo que vamos a hacer en este video es ir modo de juego por modo de juego enseñándoles cómo se consiguen las misiones de cada nivel así que no perdamos más el tiempo y vámonos con el primer modo de juego para conseguir así esa experiencia para sacar rápido esta misión vamos a tener que venir a esta parte y cada vez que nosotros le hagamos daño va a salir un recurso, nosotros lo tomamos y va a ir sumando como ven, ahorita ya rápidamente tenemos 162 de 3000 para eso ponemos una torreta aquí al lado y lo que vamos a hacer es dispararle a la torreta con todo aquí una vez que disparamos con todo lo que vamos a hacer es que van a servir muchísimos recursos una vez que salen bastantes recursos, nosotros venimos, tomamos todo lo que podamos y vamos a estar subiendo así bastante rápido el chiste de hacerlo así hasta que lleguemos al número 3000 otra técnica que pueden usar es poner trampas aquí y lo que vamos a hacer es picar únicamente aquí y las trampas van a hacer el trabajo solos van a defendernos y nosotros simplemente tenemos que estar picando y conseguir objetos si no saben como conseguir ni las torretas ni las trampas ni nada de esto les explico un poco hay una parte en el mapa en la cual vamos a poder craftear cosas después de haber picado bastante vamos a venir a esta parte del mapa y aquí hay una mesa de crafteo aquí nosotros podemos pedir la torreta, podemos pedir las trampas podemos pedir las de veneno, fuego o cualquier cosa distinta igual podemos conseguir munición, bastantes tipos de cosas distintas aquí craftean lo necesario, yo les recomiendo la torreta o las trampas y hacer una trapa para que simplemente estemos picando y recolectando hasta tener los 3000 objetos ahí está, después de picar un buen rato conseguimos los 3000 y con eso ya conseguimos una de las misiones de creativo bastante fácil con esa técnica ahora salimos al lobby para conseguir nuestra recompensa una vez que salimos vamos a ver que ya tenemos el infracuerpo tropical y también el gesto GG infrarrojo bastante interesante como conseguir estas recompensas ok, para poder conseguir los puntos tenemos que terminar los parkours si terminamos tres mapas, terminamos la misión bastante fácil aquí terminamos el parkour ahí conseguimos uno ahí está terminamos el segundo bastante bien y cual estará bueno este, el castillo corrupto ahí está y ahora sí llegamos, por fin lo tomamos y ahí está conseguimos ya nuestra misión en este mapa era terminar tres niveles y listo con eso ya lo obtenemos en el mapa de los dirigibles lo que tenemos que hacer es juntar 80 puntos de oro bueno, 80 de oro y lo que vamos a hacer es venir a la parte de atrás y comprar puras cosas que valgan 10 el chico es que tenemos que comprar 8 cosas y con eso ya vamos a tener nuestra misión completada con 80 de oro vamos a poder conseguir esto bastante rápido y sencillo aquí está ya conseguimos nuestra misión bastante fácil les digo, nada más quédense aquí campeando un poco consigan unas cuantas bajas y con eso vamos a tener ya nuestra misión completada ahora nosotros salimos al lobby y vamos a ver que tenemos más recompensas vamos a ver que ahora vamos a tener aquí está una recompensa y oh, este rifle se ve este camuflaje se ve bastante loco lo vamos a equipar bastante fácil en el nivel de los colores lo que tenemos que hacer es terminar cuatro niveles de los que sean de aquí en este caso vámonos al concierto a ver qué es lo que nos consigue a ver, aquí tenemos que sobrevivir vaya que sobrevivimos ahí mira, ya nos dieron un punto más por sobrevivir aunque sea una ronda aquí eso es bastante bueno ya nos falta un modo de juego si lo conseguimos ya vamos a tener nuestra recompensa ahí está sobrevivimos a cuatro juegos y con eso ya nos dieron nuestra recompensa de este nivel bastante fácil como conseguirla en este modo de juego vamos a tener que encontrar bastantes moneditas de oro y en las que encontramos monedas de oro lo que vamos a hacer ahí está no sé cómo lo hice conseguimos más de 50 de oro conseguimos 61 de oro el chiste es jugar este modo de juego y conseguir más de 50 de oro yo lo hice en literalmente una partida llegué, empecé, sobreviví y luego maté a alguien y conseguí 50 de oro con eso ya tenemos la recompensa de este mapa en este modo de juego para conseguir el reto lo que tenemos que hacer es tenemos que matar objetos ocultos en ese caso empezamos siendo objetos lo que nos recomiendo es ser el objeto más grande que se pueda para que si los maten cambien a cazador y rápido puedan obtener así su desafío ven, ya que me eliminaron ahora sí a cazar objetos mientras llevamos dos ahí está el último perfecto con eso ganamos la ronda y aparte que terminamos nuestra misión y todos los objetivos con eso también tenemos nuestra nueva mochila retro así que simplemente salimos a ver nuestra recompensa así es amigos miren nada más esta cosa tan hermosa alas oscuras guacamayo se ven bastante bien también tenemos el pico del trópico el cual se ve bastante interesante y subimos un nivel esas son todas las recompensas que vamos a obtener con estas misiones espero que el video les haya servido y les haya gustado y saben que si les ha gustado dejen su manita arriba compártanlo con sus amigos no olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye